Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Cold Stone y vamos a ver que lo que hace el sospechoso Que de momento está parado con esa SG Vale empieza a moverse Vamos a ver de lo que es capaz con este arma En este caso tiene una persona Está rociando como con mucha confianza Acaba de reventar a ese tío Sabe que hay Este tío es como si no hubiera muros por medio Dicen los muros como si no existen Yo disparo La madre que me parió Que puta brutalidad 89% de gestos No os extrañe que también lleve auto aim Pero acabamos de ver Ojo Me huele que tiene peonza tío Me huele que tiene peonza Por eso de que mira mucho al suelo ¿No? Vamos a ver lo que hace esta ronda Ahora el equipo CT En este caso como veis Con tres AVP El cobblestone es muy bestia Mata al primero Como veis Lleva la peonza En caso que se la ponga Pero el auto aim Es muy 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 claro El AVP en cuanto pique Va a estar muerto Tiene otra a su derecha No lo ha logrado ver Y por lo tanto Le han matado Hacía tiempo que no me tocaba cobblestone Como mapa No sé si vosotros lo jugáis O sea Es que Es una cosa que suelo decir ¿Vale? Cuando una persona Suele empezar a jugar con Terestrike Solo se limita a jugar Yo que sé Mirage Cache Dustos Bueno aquí tenemos la peonza Si se puede llamar así Y... La verdad es que yo Os animaría Y os lo digo de corazón A que probarais otros mapas Como son Overpass Bueno aquí ya vemos Como empieza a girar Como son Overpass Como son cobblestone Nuke mismo Porque pienso yo que así Como decirlo No te cansa tanto el juego No porque jugar el mismo mapa Una y otra vez Es un poco coñazo Y aparte Yo pienso Que si eres un rango Imagínate Si llegas a Águila Y eres Águila Solo en dos mapas Ese rango no merece nada la pena De hecho Lo he comentado varias veces No sé si lo sabíais Pero hay gente que se dedica a jugar mapas Por ejemplo Office O mapas que la gente no conoce tanto Y solo juega ese mapa Para subir a global ¿Vale? Se pone con sus grupos amigos Dicen queremos subir a global Y solo juegan un mapa Como digo Yo no lo veo del todo Divertido La verdad Pienso yo que si Tiene que ser un rango Que sea en todos los mapas Así que chicos y chicas Este tío bueno Evidentemente llevaba de todo Así que Vamos a abrir Esas cajitas En este caso Tengo nueve clases Vamos a ver Si tenemos suerte Por cierto Ahí habéis visto Una AVP Dragon Lore Es una AVP Que estoy sorteando En Twitch ¿Vale? En Twitch ahora mismo estoy en torno A los 400 suscriptores Y cuando llegue a los 500 Voy a regalar esa AVP Dragon Lore Valorada en 700 euros Si queréis participar Os dejo mi Twitch en la descripción Como siempre ¿Vale? Simplemente irá a la descripción Y si os suscribís con Por ejemplo Twitch Prime Que es totalmente gratuito Ya entraríais en ese sorteo De la AVP Dragon Lore Es un sorteazo de la hostia Para celebrar esos 500 suscriptores En Twitch Que juego todos los días A Counter Strike Chicos y chicas Vamos por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en mapas Que normalmente no se suelen ver Y eso me hace muy muy feliz Estamos en el mapa de Overpass Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Pero literalmente Han pasado de defender a Y hay dos personas coladas en conector Cosa que no tenía sentido alguno Evidentemente tienes que cubrir Que no entren por la zona de parque Que no entren por la... Bueno, por la zona de parque Mejor dicho Por la zona de larga Así que vamos a ver Que es lo que hace ahora En este caso Si hay uno que defiende esa zona Y bueno, va a ser sospechoso Que de momento Ha metido la primera bala Atención Creo que ha ido bajar a uno Ahí Acaban con él Ronda para el equipo de los terroristas Y... No Para el equipo CT Al final La han metido Bueno, dos a uno Los terroristas con esas diggles Y... Y pipas sin chaleco Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa De momento No se, no he visto nada raro No se si vosotros lo habéis visto Va a retroceder A lo mejor va a ir hacia la bomba de B Así que bueno, os voy a errar Lo malo de este mapa Que como veis La rotación es excesivamente larga Pero las cosas como son Ha ido donde estaba el pastel Acaba con otro A ver si... A ver, a ver Si mira a la izquierda Ha ido donde estaba toda la fiesta Porque nada, no pasaba nada Y se ha encontrado todo Ha podido ser una buena rotación Así que no le demos mayor importancia Aquí como veis En conector Vamos a ver si se queda Bueno, vamos a ver Que es lo que hace Tiene a dos personas Bueno, su amigo Su compañero Se acaba de cargar A toda la gente que puseaba Hacia la zona de media Así que bien por él Y nada Ronda facilita No ha tenido que hacer absolutamente nada Vamos a ver ahora Va a tirar ese humo Para tapar la zona de conector No deja gap Al parecer Ahí está viendo unos pies Va a ir hacia él Claro Yo aquí no me atrevería A pusear Por el simple hecho De que pueda haber una persona En la izquierda A la derecha Y te hacen un sándwich Es una zona bastante complicada Es lo que está intentando hacer Bueno, hasta que le han tirado el humo Era eso, ¿no? Era picar esa zona Por si decidía alguno retroceder Al ver al otro que lo había hecho Están, como veis Muy esparcidos los terroristas Y eso es un problema Porque en su ataque No está nada claro Van a entrar de uno en uno Y deberían ganar la ronda fácil Los CTs Vamos a ver Que es lo que pasa Como veis Acaba el primero muerto Y va a ser una entrada B Ahora sí que sí Entran un poco partidos Pero han conseguido plantar la bomba Vamos a ver Como hace ahora El retake El sospechoso, ¿vale? Ahí acaba de ver El hombro a alguien Vale Ese es un wallbang Que es muy bueno Porque quita bastante vida, ¿vale? Por si no lo sabíais Ahí ha visto el arma también Ok, de momento Todos los picks que ha hecho Tienen un motivo Y es que les ha visto Vamos a ver Ahora Mete el primer flancazo Vale, ahora vamos a ver El pick que hace Este pick es bastante jodido Porque tú solo ves la cabeza Cuando entro Lo juraría que solo ves la cabeza En nada Le está aguantando a... Por cierto Le ha dejado sentado, ¿eh? Al terrorista Como solís decir los argentinos Está ahí el pobre totumbao Vale, pues es una situación De 5 para 2 No debería Tener mayor Complejidad Para los CTs Le meto cámara rápida Vale, ahí acaban Con el cuarto Tan solo queda uno Está en la zona de larga Aquí le voy a meter pausa Porque a lo mejor le ve No me parece que tenga nada, chicos O sea, como digo Todos los picks Eh... Que está haciendo Tienen un motivo Porque ha visto algo Vamos a ver aquí Aquí ve al primero No sé, lo está haciendo bien Es que no, no tiene mayor... Bueno, aquí tienen una persona en el humo, ¿eh? Cuidado con esto Que no se despisen Porque tienen una persona en el humo De hecho, el CT Fijaros, están ahí jugando No sé si se han llegado a ver Y bueno, como os estaba diciendo El AVP no tenía información Y por lo tanto No creo que se lo haya dicho su compañero Disculpadme Había quedado sin memoria Entré en la batería La batería y la memoria Es lo malo que tiene No grabar con este tipo de cámaras Pero la calidad del canal Es lo que manda, chicos y chicas Solo queda una persona en B Y acaba muerta Vamos a ver Me parece que esa era La última ronda Coge el AVP De momento no ven nada En conector Les están puseando Por la zona de party Acaban con él Le han metido un tortón de la hostia Y bueno, chicos y chicas Eh... Probas insuficientes Acabamos de ver a una persona Que no ha hecho nada raro Así que, bueno Estamos de enhorabuena, ¿no? No es un hacker Así que... Perfecto Vamos a darle caña A la apertura de caja Vamos a ver si nos toca algo Recuerdo Que grabé un vídeo También abriendo 150 cajas Y no me tocó nada, la verdad Bueno, me tocó la M4 Neonuar De hecho, hay un sorteo en ese vídeo Por si no lo sabíais Joder A pesar de que la página de apuestas Bueno, hablando de página de apuestas Este fin de semana Me la ha pedido mucha gente Voy a subir un par de vídeos, ¿vale? Tanto de una página de cajas Como una página de apuestas Para hablar de ellas Y para ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Así que, bueno Vamos a abrir esta última caja Vamos a ver si nos toca Ufa, de momento No estamos teniendo nada de suerte, chicos y chicas Así que Vamos por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Office Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Y tengo que decir Que últimamente veo mucho Office En los Overwatch No entiendo el motivo Pero sí es cierto que sale mucho Office Porque suelo hacer cazando hackers también en streamings Y el otro día me tocaron dos veces Cuando hice los diez episodios cazando hackers También me tocó Office Ahora, no sé Es un mapa que a lo mejor Bueno, apuntando a los pies nuestro compañero De momento fallando las balas Vamos a ver Porque como digo Office Normalmente me suelo perder bastante Porque no sé si hay algunos picks que son correctos O que puede ser que lleve mierda Bueno, ahí sigue aguantando Es una persona Es una persona que, oye Es holde a su pick Ayer, por cierto, me pasó una cosa muy graciosa Jugué en la IPL Que... Que damos 16-14 Fue un partidazo Y... Me hacía gracia Porque uno del otro equipo Que... Que nosotros... Éramos nosotros los cetes, ¿vale? Nos llamaba Campero O sea Me hacía una gracia, chavales Que en Call of Duty Alguien te llame Campeo O sea Puede guarrear En cierta manera Por estar en un pick jodido, ¿no? Pero cuando tú eres cetes Que te llamen Campero Es como... Te pasa algo en la cabeza Acaba de verle A ver Warhack no parece que lleve, ¿no? Pero que hacen notas con... Con el Autonuf en segunda ronda Pero solo queda una persona Que está justo aquí Está custodiando al rehen Ronda que gana el equipo antiterrorista Le habrán reportado por usar El Autonuf en segunda ronda ¿Quién sabe? O sea Seamos sinceros Lo está haciendo bien O es lo que parece Ahí ha visto a uno Acaba de ver a otro Nos estamos encontrando A gente inocente En el día de hoy Uff Ese pick es bien jodido, ¿eh? Me ha costado saberlo Estaba ahí en plan con... A ver, situación de cinco Para cuatro Llevan dos Autonuf Es que telita Bueno, ahí tiene a otro Le está viendo A lo mejor le han reportado Por eso, ¿no? Porque... ¿Cómo me puede estar dando? Se te ve el brazo, compañero Que eso suele pasar bastante ¿Vale? Eh... De momento no veo Nada raro Pero chicos y chicas Como este tío No lleve hacks Juraría que nunca En el canal O hace un montonazo O hace un montonazo de meses Había más inocentes Que hackers Y esto puede ser un día Para celebrarlo Es el día internacional del beso Por si no lo sabíais Hoy... Eh... Tendríamos que dar un beso a alguien Acaban de matarle ¿Vale? En este caso Va a coger el AVP Así que coger a la persona Más cercana que tengáis Si he puesto amigo Está bien, chavales Hay que ser a veces Cercano Y darle un buen beso Que hay que hacer el relombre ¿Vale? Pues eh... Llevo cuatro... Bueno, no cuatro minutos De repetición No, porque al principio He saltado el calentamiento ¿Vale? Ahí tiene al primero Le tiran una granada Lo malo de Office Se me hace un mapa O sea, aunque sea un mapa Súper pequeño Suelo verlo como muy lento Vale, ahí tiene a bastante gente Acaban de acabar con el primero Joder Entre que llevan la Autonuf Y la P90 Aparte este tío se le ve... Se le ve novato Porque la han reportado Uff Hablando de los setas Madre mía Ojo, aquí tiene a uno Eh... Si... ¿Tenéis alguna duda De por qué le ha metido el Scoop antes? Era porque el terrorista Iba corriendo O sea, no tiene perdida eso Eh... Vamos a ver si vamos a borrarlo por el momento A ver... Tiene uno cerquísima, vale Tiene el Smoke Ahí ha escuchado la Flash Ojo al terrorista Va a empezar a dar balas A ver si le mete la bala detrás del humo Vamos a ver... A través del humo No le mete la bala Nah, está muy muy jodido Vale Acaba de ver ¿Qué opináis vosotros del bufeo que ha subido la Negev? Como sabéis ahora vale menos Y... Le han tocado... No sé si... No me acuerdo que le han tocado Pero le han bajado otra cosa Pero en definitiva vale menos Es mucho más accesible Vale, ahí tiene a uno Es que se nota que es un jugador de bajo nivel Se nota muchísimo que está aprendiendo a jugar Y eso es bueno, ¿no? Que haya gente que se esté metiendo en el mundo del Counter Strike Porque con todo lo que está pasando me da miedo ya, ¿no? Que... Que la gente... Pierda... Bueno, le matan ahí Pero sé que la gente tiene como miedo de entrar, ¿no? Porque imaginaros que te dicen Hay un juego que es la polla pero está lleno de hackes Eh... La está liando mucho la empresa Es como... ¿Para qué me voy a meter ahí? Si está eso... La cosa está jodida Bueno, están viendo el arma Es que... Claro, le pueden meter el wallbang perfectamente Los terroristas yo creo que lo han reportado por eso, ¿no? Porque están metiendo wallbang Pero es que se les está viendo tanto a los brazos como todo Así que nada, chicos Supongo que esta va a ser la última ronda Joder... Esta no será la repetición más larga del mundo Por dios y la virgen Esta será la última ronda, ¿no? Venga, va Dime que sí Gracias Porque si no nos podemos tirar aquí hasta el día del vídeo final Pues, chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado de corazón Como digo Eh... Feliz de que haya menos hackes en este capítulo Porque ya llevamos un montonazo en el que son todos hackes O por lo menos dos de ellos Y... Nada Eh... Lo repito Tenéis mi Twitch Por si queréis entrar en ese pedazo de sorteo de la Dragon Lore Como digo, también puede ser gratuito Si lo suscribís con el Twitch Prime Y estoy todos los días jugando con Teresake y Fortnite Así que si queréis darle caña Ahí lo tenéis Hubiera estado mejor la OUX Pero nos quedamos con la de Game Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo Nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!